No me lo explico. Son de esas cosas que ocurren en un segundo, que no te las explicas cómo pueden ocurrir. Estaba tratando él de salir de un estacionamiento y se fue el carro para adelante. ¿Los daños al negocio? También. De todo se tiene que hacer cargo el seguro que tiene la Fiscalía para cualquier tipo de percance. ¿Se mencionaba que el conducto está en posible estado de verdad? En lo absoluto. En lo absoluto, ok. En lo absoluto, son incluso gente que tiene años desarrollando su actividad. Correcto. Por eso es que no nos explicamos qué es lo que pudo haber ocurrido. ¿Usted estuvo presente en el lugar? Sí, yo estuve presente en el lugar. Yo estaba asegurando ahí. Entonces, les puedo asegurar. Y además ya se hicieron los exámenes toxicológicos que se tienen que hacer inmediatamente cuando haya un percance de este tipo. Es gente que tiene años desarrollando su actividad. No nos explicamos qué pudo haber ocurrido. Dentro de todo, lo bueno es que no ocurrió una tragedia en Mallorca. ¿Aquellos que presenciaron el accidente llegaron a lesionar al chofer? No, no llegaron a lesionar al chofer. Y el chofer nunca se bajó de aquí en la camioneta. ¿Esta persona que está adentro es mayor de edad? ¿La que quieres ser todo lesionado? Sí, tiene 23 años. Acabo de platicar con ella. se llama Jocelyn y está con ella su promedio que se pasa en el mal está su mamá está siendo avalorada su mamá está caminando pero presenta algún dolor y para descartar cualquier tipo de situación se le va a hacer la avaloración médica exhaustiva que se requiera los testigos y los presentes se demostraron un poco molestos cuando usted descendió de la camioneta y se fue en la unidad de los escoltas lo que pasa es que en ese momento los protocolos dicen hacer eso, yo me bajé a ver que había pasado, me dicen ellos tienen que ver usted junto, pero estuve siempre preguntando y viendo que es lo que estaba pasando ahí y esos son protocolos que se siguen pero hemos estado dando la cara en cualquier momento y hubiera ocurrido lo que hubiera ocurrido son accidentes son muy lamentables y vamos a hacer una revisión de lo que está pasando y Gracias por ver el video 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 Oye, causó furor ayer que se dieron cuenta que era un objeto más bien sexual Oye, hubo muchos mensajes que decía que si cuánto medía No, es que pasa el término medio Es como un cuadrado, mide lo mismo así de alto que de largo Oye, y también, bueno, ahorita platicaremos ahí de... No, se va para atrás por... No, se va para atrás por... No, se va a quitar los micrófonos porque... Sí, güey, se le cae la muellera como los bebés, cabrón Ahí está ya Oye, también causó sensación en Palacio de Gobierno el monito, ¿ah? Mucha sensación Sí, sí, este... Muy bien informados Están muy bien informados en Palacio, qué sucede y qué no sucede, ¿verdad? Bueno, y para que ya lo vea usted a cuadro, porque ya se empezó a usted a inquietar Con tremenda y cachonda voz ¿Quiere verlo? Yo lo sé Y aquí se lo presento A mi izquierda y derecha de ustedes está El único hombre que hace dudar de la sexualidad de todos Aquí presentes en la producción de Red Knot Él es El famosísimo encantador de grillos El licenciado Ferni Villarreal ¡Feliz Día del Amor y la Amistad! ¡Ah! ¡Qué buen regalo que me vieron! Hoy es el Día del Amante No, y antear también, cabrón ¿Ah, sí? Sí, dicen que cuando más se llenan los moteles es el 13 de febrero Hijo de la chinga, pues es que... Bueno, para el amor no debe haber día No, 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 ya lo decías ayer Y más para el amor libre El tremendo maquío, ¿no? Ah, sí, la frase del maquío Que la democracia y la política deben ser como el amor Deben hacerse todos los días, Jesús Así es Oye, mucha sensación causó ayer este... El cerratoluche, güey Yo no sabía que estaban tan informados Un príncipe que te escuché En Palacio Gobierno Ayer fuimos a saludar a amigos, amigas Allá en Palacio Gobierno Algunos funcionarios incluso de primer nivel, hay que decirlo Y nos comentaron que... Y las de terceros dicen que querían comprarlo para subir a segundo Sí, nos dijeron... Ahí le mandaron saludos a Rendos, por cierto, ¿eh? Ahí de Comunicación Social Te tienen muy identificado, ¿eh? En Rendos Eres... Eres la sensación... Es la productora más famosa de Chihuahua, cara Así nos dijo... Sí, neta, ¿no? Te mandan muy buenos saludos, güey El flamante funcionario Oye, oye, no te asustes Mira... Oye, déjame decirte Esto es como en Televisa y Teba Azteca en sus buenos tiempos en los ochentas Había así como se hacen encuentros Y desencuentros, pues ahí hay más acuerdos que desacuerdos, ¿no? No te asustes Es el arte de la política, mi querido Red Knot Pero no se asusta cuando mete la factura No, no Ahí si no le cabrones le incomoda Bueno, quién sabe después de este programa Que te va a incomodar Hugo Lechuga, un saludo a Fer Quien habrá sido la afortunada que la pasó con él el catorce Ay, jodido No, no hace falta preguntar Afortunada o afortunado, no sabemos Mike Ormal, gracias por tenernos informado Gracias, Mike, un abrazo Saludos, saludos Hugo Salazarangel, buen día, jóvenes A darle qué es mole de olla Qué rico, Hugo, tienes razón Vamos a darle Lucelena Torres, ¿qué pasó con información sobre la gober de su viajecito? Ahí va, ahí va, ahí va Para ahí vamos, Luz Un saludo Don Jesuitos Olivas, presente Y cómo dan sed Dijo el H A resultar El pretexto Con copia para mí También, donde sea Saludos Mike Ormal, ánimo Gracias, Mike Un abrazo Lucelena, buenas tardes a ustedes dos Gracias, Lucelena Yuya, Dana Vico Muy buenas tardes Bonito día para ti, Yuya Que tengas un excelente día Faro, bienes raíces Saludos, Toño y Fer Imparables como siempre Felicidades a la productora Se puso las pilas Saludos a Faro Así es, trabajaron arduamente toda la noche Para remediar las fallas Raúl Ramos, afortunade Muy bien, Raúl Así mejor, ¿verdad? Para que quede el aire Librado Tarango Buenas tardes Buenas tardes Librado El rey Dicen Fíjate que me enteré El rey ¿De qué iba a decir? Bueno, a ver No es de España ¿Qué pasa con los borrachales? Que chocó el menudo de las campanas Con el borrachales Todo se perdona La bendita Es la bendita Fortuna Dicen Dicen que era menudo de pata Pero de pata fracturada Oye, yo no lo inventé Yo lo inventé Yo lo leí en las redes sociales Oye, maldita No, creo que era la pierna La pata Desgraciadamente Se le fracturó Oye, pues qué buena suerte No, todavía dice el fiscal No, no, pero lo bueno que está bien Porque se va a casar en mayo La que se fracturó Ya le echaron a perder la boda Y ahí estaba el prometido Lo bueno que estaba el prometido Si no, imagínate Lamentable Ernesto Hidalgo En nombre sea Dios Saludos a Lick Saludos Ernesto Saludos Neto Saludos mi querido Neto Bueno, este parece que me pasaron un par Pero saludos a todas A todos A todes Y recuerden que recibimos con gusto Sus comentarios Sus mensajes Si no podemos leerlos Aquí en el micrófono Comentarlos Pero se quedan ahí En la página Salen al aire Gracias a la producción Entonces usted no deje de comentar Sí Y deje cualquier pregunta Comentario Mentada de madre Ya sabe que aquí nos encanta Oye, pues que Saliendo de aquí De la comunicación ¿Te fuiste a dónde o qué? Que hasta asustaste al ¿Qué dicen? Mira, dice Luis Huito El que anda siempre ardilla Lo solicito por su programa En lo político Una propuesta ¿Por qué no hablan de Obrador El dictador? Me canso, ganso Luis, agradecemos tu sugerencia Este Procuraremos hablar un poquito más de él Pero mira, hay 200 medios De comunicación Que hablan de él Exacto Nosotros queremos hablar De tu gobierno local Para que también se has enterado De lo que hace Infórmate qué hace Tu gobernadora Y el presidente municipal No, o que se vaya con Juan Enrique Sí, cámbiale a Juan Enrique Cámbiale a Juan Enrique No atalles ni te mortifiques Cámbiale a Juan Enrique Al tiempo La opción Entre líneas Menos, bueno Puente libre No, a ese Es un medio Muy ético Por la libre No, puente libre Yo estoy diciendo en Juárez Puente libre Chinga No te acelerar Oye, sí ¿Cuántos medios de comunicación habrá Que son antiobradoristas En el estado? Pues mira No sé cuántos Pero un porcentaje Yo creo que más del 90% Y a nivel nacional también Entonces, ¿para qué te mortificas? No, pero quieren De tu boca Oír De tu boca Tú tienes que hablar de López Obrador Ah, bueno Pues entonces Ya habrá sus momentos Entonces Oye Lo importante es que nos ve Oye, no Y cuando hablamos de gobierno federal Se encabronan también Se encabronan también Nomás echan porras Ok, la chinga José Názar Tapete Saludos, Gustavo Hernández O comentan ¿Qué? Marquitos Bubonilla El DAP El 50% del costo del gasto doméstico Saludos, Gustavo Sí, el DAP también es un tema Que ha sido muy polémico Durante años incluso, ¿verdad? Es el derecho al alumbrado público Guillermo Larcón ¿Los panistas entenderán Que el dinero De los apoyos sociales Se gastan en empresas locales? Pues lo entienden perfectamente Guillermo, es lo suyo Es lo suyo Es gastar Así es Es gastar Y para muestra un botón Que ahorita tenemos información Raúl Ramos con Enrique Ese mamón Si nos encabronan Váyanse un poquitos con Juan Enrique Para que Para que llegue a 20 Oye Vamos a darle Oye Platícame la agenda Hace rato que no desayunamos Con Juan Enrique, por cierto De Dias Day Sí, sí, es buena charla Imagínate una mesa redonda Los fierro de Que goza No, no, güey Con fierro de De tiempo Fierro de tiempo Los malosos de entre líneas Osvaldo De de la opción Juan Enrique De no le cambien Güey Hasta Ricardo Bueno, aquí mientras Mientras este Sammy Te manda la cámara a ti Yo voy a buscar Lo del primer tema Oye, el primer tema Platícame Cómo estuvo lo de la La agenda De la de la gobernadora En Porque me llamó mucho la atención Al viaje de la gobernadora En Washington Ya por Veintiaba vez O Cuántos Fueron como treinta y cinco veces Que acude a Washington Que ya no más le falta Que reciba las Las llaves de la ciudad Las llaves de la ciudad Porque pues bueno Es muy importante Su presidencia Nuevamente en Washington Pero me llamó la atención Que ayer hiciste un comentario Que de los cinco días Que de miércoles De la semana pasada A este domingo Que fueron cinco días Que la gobernadora Se ausentó y pidió permiso En el congreso Justificadamente Nomás existía un día En la agenda Es correcto Bueno, vámonos por partes Como dijo Jack El destripador Y lo acota Excelentemente Ferny Villarreal El El ¿Cómo le diremos? El destructor del monster Resulta Es que acelera bien caro Tú pasas uno de estos Y te anda Con las pilas Bien cabrón Bien prendido Jariosón Jariosón Oye Pues resulta que La gobernadora del estado Mario Eugenia Viajecitos Campos Galván Pidió licencia Para ausentarse Del estado Para ir al extranjero Cinco días Cinco días De miércoles A domingo Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Sí, cinco días Ella el miércoles Andaba volando Muy feliz Este para Para Estados Unidos Para la Unión Americana Y en la solicitud Que presentó al Congreso Dijo que iba a una gira Por Washington Por Eventos De la Conago De la Conago Ok De la Conferencia Nacional De Gobernadores Que se nos cerró también Porque ya se habían juntado La plenaria Para que no ubique los términos Plenaria quiere decir El pleno O sea Todos los gobernadores Esa es una reunión plenaria Hay veces que se reúnen La Conago Por temas Por comisiones Sí, claro Entonces hubo una plenaria Con el presidente de la república El cinco de febrero Entonces se nos hizo raro Que del cinco de febrero Ahora esta semana pasada O sea unos días nada más Otra vez pida licencia De la gobernadora Para ausentarse Y vaya a Estados Unidos Y bueno Fue el lunes Y el miércoles se fue El miércoles O sea el lunes Estuvo en Querétaro En esa reunión de la plenaria Por el tema de la constitución Y luego el miércoles Siete Ya estaba volando Ya estaba volando Y el permiso que pidió Fue para ir a la Conago Sacaron Que está pasando Ajá Entonces bueno Pues resulta que pidió Este para eso Para la Conago Fueron cinco días En los que ella Dijo que se iba a asuntar el país Y también se nos hizo raro Porque ya es que no somos Este curiosones Ajá Que incluyera el domingo Cuando el domingo O sea ¿Por qué ella? Eso ella descanta Me tiene que descansar Pues sí güey Pero puede descansar en su casa ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué pide permiso Para estar en el extranjero Un domingo? No es lo mismo descansar En el extranjero Que en su casa No Aparte la torre ilumina No se descansa a toda madre Aparte las En un departamento De treinta millones Está muy cabrón Descansar Sí así es Si estará como en treinta O treinta y cinco Yo creo que está Un poquito más barata Que la golondrina Entonces Resulta Que Hay un ahorro Ahí tienes Ahí tienes un par de imágenes Mi querido producer Este El Sammy Davis Sinaloa Miren Ahí dice En la página oficial del gobierno Esta jornada tendrá lugar A partir del martes siete Ajá Fíjense El martes Sí Concluir el próximo domingo Doce de febrero El boletín oficial ¿Verdad? Sí Dísemos que participará Dicha gira Con objetivo de obtener Los mejores resultados Para la entidad Y bla 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 Ahí está Bueno la siguiente es Nos encontramos Le dimos marca personal Al evento Ahí está Ahí está La foto Y si fijan Está un circulito Donde dice Que el evento La reunión de la Conago Fue diez de febrero O sea Para decirlo muy claramente Un solo día La Conago convocó Un día Ella pidió permiso Para estar cinco días En Estados Unidos Ajá Y la Conago fue Un solo día Y luego Otra cosa Otra observación Si se fijan Ahí en la foto Los únicos gobernadores Son Mario Eugenio Campos Y Samuel García Los ponen ahí Sentaditos Por su carácter Si su posición más alta Y Están Moctezuma Vemos al otro Que está sentado Que es el embajador De México en Washington Entonces si se fijan Dice Reunión de la Comisión De Asuntos Internacionales No fue plenaria De la Conago No No estaban citados Los gobernadores De la Conago Ajá Todos los que ve usted De pie arriba Mujeres y hombres Son secretarios Sí Sí Son de gabinete No fueron los gobernadores Los gobernadores No tenían que estar ahí Los gobernadores Tenían que estar El 5 de febrero En la plenaria Pero en esta reunión De Comisión De Asuntos Internacionales No tenían que estar Los gobernadores Y son 13 Son 13 funcionarios De algunos de los estados Que no equivale Ni a la mitad De los 32 Así es Que podrían haber asistido Así es O sea que ellos Si tienen su agenda Más ocupada De sus estados Los otros Sus estados Si trabajan Entonces no podían mandar El gobernador No tenía que ir Y no podían mandar Este funcionario Entonces nomás asistieron 15 Y les digo Son de gabinete ¿Por qué está Samuel García También? Porque resulta Que ahí La embajada de Estados Unidos Repito A cargo de Esteban Moctezuma Barragán Le dedicó esa semana Como la semana De Nuevo León Que ahí les pasaremos También imagínense Más adelante La semana de Nuevo León En Washington Entonces por eso Samuel García Si tuvo que ir a Washington Y o sea O sea que La agenda principal Que organizó Esteban Moctezuma Era para celebrar El estado de Nuevo León En Washington Así es Fue para Nuevo León Y ahí tienen las imágenes Si Ahí Ahí los mando un momento Pero bueno Lo que les iba a decir es Hablando de esta imagen Que vimos Nada más había dos gobernadores Uno Su presencia no nomás Era justificada Sino prácticamente Obligada Que era la de Samuel Porque se celebraba La semana No, no Porque se celebraba La semana En Nuevo León En Washington Tiene que ser Samuel Y este Y Marro no tenía Por qué ser el estado En pocas palabras Para acabar rápido Es que hay muchos temas Importantes que ver Con Nuevo León Oye Pero fíjate la diferencia Tienes las imágenes Ahí de Del Del gobern Para Washington ¿Verdad? Fíjate nomás La diferencia De cómo reacciona No nomás Los medios De comunicación Que allá No Si hay medios De oposición No como aquí Que son Agencias de publicidad Y que todo le festejan Y le aplauden A la señora gobernadora Y les falta Hasta No me cansaré De decirlo La prendida De incienso Como ellos Si exigen Y la ciudadanía También Que el congreso Mismo Por estas justificaciones Ya le están En un juicio político ¿A quién? A Samuel García Trae un tema Muy delicado Samuel García Con un tema De juicio político Que es más Tuvo que pedir Que ni le dieron El permiso Para poderse ausentar Y irse a este tema De festejar El aniversario Del estado En Washington Con una agenda Entre comillas A la mejor justificable Pero aquí no Ni la agenda Era justificable Ni la necesidad Era justificable Ni la visita Ni mucho menos Es más Ya promocionó A los cuatro vientos Algo la gobernadora De lo que trajo De su visita De los cinco días Pues creo que trajo Souvenirs del Super Bowl Al menos Se ha promocionado ¿Y para quién Eran los souvenirs? A lo mejor ahí andaba Tienes otras imágenes Eran los encargados De traerse los souvenirs ¿No? El príncipe Miren Ahí está Fíjense Samuel García Nuevo León Es tierra de grandeza Blablabla Ahí está Este Cortando el listón De la semana de Nuevo León Y quería ir Gilberto Loya Pero le dijeron No cabrón Es de Nuevo León Güey No de Chihuahua Y eso que ya andaba Andaba desesperado Gilberto Loya Por cortar el michilistón Pues no conseguían tijeras Y traía cuatro Ahí en el saco Gilberto Loya Entonces prestó una Esteban Un machete de los que sobraban En el cerezo Un machete Que sacó el pinche machetote Dijo con este lo corto Si no hay tijeras Bueno como podrán ver Ahí está Se celebró la semana De Nuevo León En Washington Por eso Samuel García Si estaba El único gobernador Que tuvo que estar Y la única Otra Quitando a Samuel Gobernadora Fue Maru Campos Es decir No tenía absolutamente Nada que hacer Ella Pidió licencia Pues para ir a pasearse Cinco días Tienes otra imagen Por ahí producción Este Miren Ya para el 11 de febrero Cabrón O sea La gobernadora dijo Yo el 12 también voy a estar ausente Yo me presento a jalar el 13 Samuel García Ya para el 11 de febrero Estaba en un evento En Monterrey Inaubrando la construcción De la línea 6 del metro O sea ese cabrón Fue a cortar el listón Un día y medio Dar banderazos Ajá Un día y medio Fue el 10 a la Conago Dio el banderazo Este También Precisamente la semana En Nuevo León ¿Te acuerdas cuando fue la semana De Chihuahua En Washington Que se estuvo toda la semana La gobernadora Y que nosotros dijimos Oye pues con que vaya a inaugurar Basta Bueno pues Samuel García Efectivamente nos da la razón Un gobernador Tiene que ir a inaugurar A dar banderazo Y se regresa a jalar Oye wey Que hubiera sido Y hubiera aprovechado La semana del mes De Zacatecas Hubiera bailado Hasta la marcha De Zacatecas Oye Como salió Regionalista La gobernadora Imagínate La Tlaxasqueca Que dijo Arriba Norte Yo también Lo bueno Que no vuelve Campesia Si no hubiera sido Un pichilado La de Zacatecas Salió más Campechana Que nada Pues háganme el favor Multifacética Nuestra señora gobernadora En las redes sociales De gobierno Y de Maru Campos La personal Sacó Un par de reuniones Que hizo en Texas Con Un par de congresistas Y con otras personas De seguridad Salió El tema migratorio Cuando le había ocupado El tema migratorio A la gobernadora Y luego el mismo Con una asociación En Washington Sacó lo mismo El tema migratorio Oye Y luego muy conocedor El tema migratorio Pues no estaba diciendo Que es facultad exclusiva A los migrantes De la federación Y ahora usted Que si lo quiere abordar Ella O sea Hace unas semanas Era exclusivo A la federación Ella y Bonilla Lo dijeron Pero resulta que si Es tema de ella Entonces hay que ir A tratarlo a Texas No muy ocupada En los temas Pero se los comento Porque en la solicitud De licencia No venía Que se iba a ver Con dos congresistas En Texas Y que bla bla O sea Lo que les quiero decir Esas reuniones de Texas Fueron el relleno Para justificar Por qué cinco días Cuando ¿Qué dijeron? Cuando los metiches Del punto G de la política Nos saquen Que la Conago Nomás era un solo día Pues cómo lo hacemos Para justificar Los otros dos, tres, cuatro Oye Entonces le metieron De relleno reuniones Que no estaban En la solicitud De ausentarse Oye Toño Pero luego el mismo punto Ese tipo de reuniones Basta Que son reuniones De una hora Una y media Que perfectamente Las puedes hacer Por Zoom Por Zoom No necesitas hacer El gasto estratosférico De volar El gasto De hospedarte El gasto que llevas Porque Pues va con Infinidad de gente Porque ¿Cuántos funcionarios Fueron? De De primer nivel Tres, cuatro Más cada quien Con sus equipos Sí, ándale Los gastos que representa El hospedarlos En alimentarlos En los vuelos En sus Bienes Y ¿Cuál fue El principal capital Del regreso De Washington De esta agenda? Nuevamente Nada Güey Nada para Chihuahua Dijeras Ah, no Pero te presumen Que te citaste Con empresas Y tanto borlote Y que la hora La hora Es puro show Puro pan y circo Como los que les encanta Nomás vender Y gritar Los cuatro vientos Pero las realidades En lo absolutamente Nada Oye Y ahí tenía Se quedó otra imagen En producción Donde venía La foto esa Que vimos Con todos los funcionarios Venía La explicación De Samuel García Nada más Para que quede claro Lo que les comentamos Que Que efectivamente Eran puros Ahí si la encuentras Si no De todo momento Ya lo comentamos Que eran puros secretarios Miren Esa Esa mera A ver Esa mera Ponle En full Porfa Y Ahí vemos Como dice Que Aparecemos En la primera reunión En la comisión nacional Fíjense Comisión Insisto No era plenaria No tenía que estar Los gobernadores Con que mandaras A alguien representando La comisión Claro Si quieren ir Aclarando Si quieren los gobernadores Pueden ir Por supuesto Pero Como acaban de juntarse Cabrón hace tres días Pues obviamente Con que mandes A un chalán Un encargado No hubiera salido Más rato de Ibrai Y luego fíjense Ahí dice La presencia De El embajador Este Te suma La gobernadora María Eugenia Campos Y a las secretarias Y secretarias Secretarias de economía De los estados De Querétaro Campeche Chapas Zacatecas O sea Ahí lo está diciendo Samuel García Para que vean Que no es imaginación Mía Todos que están atrás Son secretarios Son gabinete La única gobernadora La única gobernadora Que está ahí Es María Eugenia Campos Repito Samuel Pues era porque Tenía que estar La semana de Nuevo En ahí Pero la única Gobernadora Que dijo Ey Yo quiero ir Yo quiero ir Y pidió permiso Licencia Aviáticos Y boletos Es María Eugenia Campos No desaire Ni un chingo viaje No 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 Pues es que Hay ocupación Y pues le encanta viajar Oye producción Cuando quieran ir A Santa Isabel Por paletas Le avisan la gobernadora A lo mejor Quiere ir con ustedes No se pierde Una sola Y de hecho No pero le gustan Paletas gabachas Lo regional No creas que le gustan Habrá visitado Santa Isabel En primer lugar Ni Mario Vázquez Que es de ahí Oye El flamante Maru Vázquez El secretario De horas públicas Pobre A gritos Están pidiendo Que se dé una vuelta Al perruño De hecho Hablando De los costos Que comentaba Fernando Porque no nomás Es la gobernadora Sino son la gente Que se lleva Hoy sacó Un posicionamiento Guautemoque Estrada Y lo vimos En un medio Que se llama Ráfagas Chihuahua De la copia La factura Del viaje A Europa 85 mil pesos El boletito De avión De Mario Eugenia Campos O sea Obviamente sabemos Que un boleto A Europa Es caro Pero Pues que es lo más caro Que te puede costar Veinte Treinta mil pesos Si no Si es de un día Para otro Y no lo planeaste Con tiempo Ponle que te cueste Cuarenta mil pesos A lo mucho Dos mil dólares A lo mucho A lo mucho El boleto El boleto de avión De Mario Eugenia Lo facturaron En ochenta y cinco mil pesos A lo mucho A lo mucho Oye Ya que estamos En un tema Muy importante Que lo comentábamos ayer Y que ahorita Ya estamos En el mero punto Fíjate que Tenemos un tema Muy Para mí Se me hace Muy muy delicado El tema De la De la De la De la gobernadora Este viaje En Washington Si sabes Con quien se fue ¿Verdad? Aparte con la bendición De todos los chihuahuenses Aparte de la bendición Y el aprobamiento Y el aprobación Del congreso Pues se fue con Loya Y se fue con Manqué Granados Si Y sabes ¿En qué se fueron? En carretera No No, no A lo mejor Allí se hubiera justificado Los cinco días Porque hacen un día y medio En rápidos Delicias No, no, no Ni rápidos Cuauhtémoc tampoco Ah, entonces fue por aire Este En Viva Aerobús Para ahorrar dinero No, ni Nathan Escampos Le prestó la vida Ni American Industries No, no Ni Los Cruz No, no Figoza no tiene avión Tampoco Figoza tiene aviones ¿A poco? Ya les dio Hijo Bueno Pues hay niveles Bueno ¿Ya mandaste la información? No, no Platícanos Platícanos De lo que le mando Déjame decirte ¿Qué te informaron Nuestros Nuestros halcones? Fíjate Nuestra señora gobernadora Junto con el secretario De seguridad pública Que yo no sé Cuál es la justificación De acompañarlos Esa agenda Porque pues era Un tema más que económico Más que de seguridad Wey Y man que granados Se fueron En un avión Privado No, ¿a poco rentaron? Rentaron Un avión Wey Que ahí Este Prácticamente Vamos a pasar Las Las imágenes Rentaron un avión Privado Wey Que ese avión Pues bajita la mano Wey Pues te viene saliendo Yo creo que el viajecito Y vuelta Al nivel Que como lo que comentas Tú con el avión El gastito que hicieron Europa Pues arriba de 300 mil pesos También Rentaron un avión Y vuelvo al mismo tema Con el punto del gasto Rentaron un avión Para irte a Washington Cuando ni el presidente De la república Lo hace Anda haciendo esos aracles Anda haciendo esos aracles Este Si tienen la imagen Manda ahí nomás Para que vean El avión En el que se fue La gobernadora Maro Campos Y sus Y sus subalternos Wey Allí acompañándola Wey Se fueron en un avión Wey Es un avión Tipo Hacker Hacker No Hacker De todo lo De todo lo que te mandé Mi querido Sammy La última foto Pon primero porfa Que es el La foto del avión Que es el avión Para que vean Que nos la mandaron Nuestras Este reporteros Ahí en En el aeropuerto En el hangar de gobierno Sí Ahí van a ver ustedes Este El logotipo Del estado Obviamente Y se alcanza A ver la matrícula Del avión Sí miren Ese avión La última Que te mandé Por favor hermano La última 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 Ese avión Wey Este avión Para que No nomás es rentar Por rentar El tema del avión Pero aparte Aquí lo más importante Es que es información Pública Primero que nada Es un viaje oficial De la gobernadora Gasta un dinero Y aquí viene La matrícula La matrícula dice Ahí está el escuech Chihuahua Ahí está la matrícula En el ¿Qué será? Ala No, no es Ala Es este Perdón La La leta La leta La leta Y la leta La número de matrícula Obviamente todo tiene Su número de matrícula Es XA Guión L-E-X Lex Lex Ahora sí nos ponen Nosotros imágenes hermano Y vamos a ver Este avión Es un avión Hawker 800 Y vuela con el número tal Operado por una empresa Que se llama Aeromonkey S-A S-A D-C-B Y es un avión Construido en el 92 Como parte de una serie Tal Y la frega Pero aquí Investigando Sobre el tema Del avión Sacaste una información Así es Bueno Que jalando el helito Salió más ponchonía De quién es ese pinche avión Cabrón No es cualquier cosa Aquí están viendo ustedes Las especificaciones Que nos comentaba Fernando Villarreal Con la matrícula Salen todos Los detalles Efectivamente La empresa Que renta Este Este pajarito De acero Es Ironmonkey S-A-D-C-B Por ahí lo demás Que tienes Producción Este Ahí disculpa No pudimos sacarlo En imágenes Más Más este Más prácticas Si no te mandé Links de notas Si nos puedes hacer el favor De irlas pasando En lo que comentamos aquí Resulta Fernando Y hay gente Que nos acompaña Que Ironmonkey Es propiedad de Alejandro Romero Es propiedad de Alejandro Romero En sociedad con otras dos personas Alejandro Romero Es hijo Del famosísimo Este Romero De Champs Romero de Champs Ex líder Ex líder Del sindicato De Pemex Que duró Más de 30 años En materia sindical Así es Que apenas ahora En esta administración De López Obrador Tuvo que salir huyendo Miren Ironmonkey El negocio de taxaéreos Y taller del hijo De Romero De Champs Ese avión En el que viajó María Eugenia Campos Con Eventitos Loya Es propiedad De De este señor Alejandro Romero Durán Hijo de Carlos Romero De Champs Y Bueno Resulta que Ah Tiene sociedad Con un piloto aviador Y con otra persona También de Igual de oscuro Curriculum Si Nomás para dar Un antecedente Todo el mundo Sabemos que Romero de Champs Padre Fue líder sindical Por más de 30 años En el servicio Del sindicato Más fuerte Y económico Del país Que es de Pemex Pero nomás Para que dimensionen Salió más ficha Que la quina Que lo vino sacando Carlos Salinas De Gortari Nomás para que vean Cuánto dinero Y dinero circula A través de todos De Pemex Que todo mundo Lo sabemos La dimensión Tan grande que es Que le da Para tener a su hijo Una flotilla De aviones comerciales Para rentar aéreo Así es Y que esta Es la empresa Con la que está En sociedad Con el gobierno El estado Para todos sus viajes Así es Si Entonces adelante Ahí si nos Si nos quieres ir siguiendo También este Pasar los demás links Mi querido Sammy Bueno Como bien dice Fernando El tamaño De Los millones Que hizo este señor Miren Iron Monkey Negocios de taxaéreos Y taller del hijo Romero Champs Dice también eso Ahí El tamaño del negocio Perdón De los millones Que hizo este señor Es increíble Y bueno Pues ya los estaré dando Con los hijos Y es este El servicio que ofrece Perdón El servicio que adquiere Maru Campos Pues resulta Que precisamente Por cuestiones De lavado de dinero Y otras Más turbias Salió bajo investigación La empresa Romero de Champs Primero Obviamente Y luego Hay unas Digamos ramitas Donde fueron jalando El hilo La FGR Hacia los hijos Y la esposa De Romero de Champs Y obviamente Llegó también La línea de investigación Hacia Alejandro Romero Y específicamente A esta línea de aviones Entonces Integran dos carpetas De investigación En contra de Romero de Champs Si quieren por favor Este Bajarle poquito A mi A ver que dice la nota Dice Las autoridades Indagan De depósitos acumulados Por el ex senador Por un montón De 301 millones Bueno Porque si se ve Un poquito chiquito Ahí la letra Pero El tema es De que Específicamente Esta empresa Estaba señalada No nada más Romero En lo general O El hijo de Romero En lo particular Sino La empresa Iron Monkey Miren ahí dice arriba Iron Monkey Service Center Está Es parte de la investigación Son operaciones ilícitas Transferencias ilícitas E incluso El acarreo Ajá Antes y jueves Para cuando se los ofrezca Con este servicio Pero aquí lo más cabrón Y lo más delicado Es que Ni el presidente De la república Que tendrá Sus responsabilidades Y sus decisiones Que no hace uso De aviones privados Pero la gobernadora Y su equipo Que a lo mejor La gobernadora Todavía en Grandes Poder justificarlo Pero en su equipo Hacen servicio De este Y aparte Que no le asesorarán A la gobernadora Saber De quién es el A quien le van a hacer Suministrar y administrar El tema del recurso Para rentarles el avión Más cuando están señalados Con observaciones Por parte de la fiscalía Es delicado Porque si están ¿De quiénes son los dueños? Si están bajo investigación Por lavado de dinero Y otros delitos El avión Claro O sea repito No más las personas El avión es parte Ajá Entonces en cualquier momento En Estados Unidos Los podrían detener Pero mira Te voy a responder Esa pregunta que dices De por qué no les dirán De quién es Con otra pregunta más cabrona Ajá A lo mejor Si saben de quién es Pero tienen compromiso Ajá Ajá No sé A lo mejor tienen compromiso Cabrón La mayoría de los proveedores Grandes de un gobierno Son por compromisos Ajá Sí No No pues Y luego imagínate Con el líder sindical De Pemex Oye ¿Cuántas veces fue observable? Puede ser compromiso De Maru Perdón O puede ser compromiso De Cordero O puede ser compromiso Se llevó al secretario De Hacienda Con Calderón Que imagínate Por ahí sumistritaban Todo el apoyo económico Al mismo sindicato De Pemex Así es Miren aquí se los leo Este Textualmente es La Una de las carpetas De investigación Iron Monkey S.A.D.C.B. Es Veinticuatro Diagonal cero uno Diagonal Veinte Veintidós Cero siete Diagonal cero cinco Diagonal dos mil dieciocho Esta es una Ajá De las por lo menos dos Carpetas de investigación Porque son varias las investigaciones Contra Romero de Champs y su familia Pero este número Que les doy Es Es una de por lo menos dos Que pesa Específicamente Sobre la empresa Iron Monkeys S.A.D.C.B. Ajá Que es ahora proveedor Del gobierno del estado De Maru Campos Fíjate que interesante Oye Pero Aquí ojo Ojo Esto no fue De De esta semana El tema más delicado Sí Es que No haya sido Un servicio Una prestación de servicio Nomás de esta semana Y que dijeron Ah por las premuras Hay que rentar un avión Pues que empresa No lo puede facilitar Pues tal empresa Y haces el contrato Y órale Dame el servicio Para ir a Washington Y de Washington Manejame para acá ¿No? O sea tú Tú planteas que Una posible disculpa Es que haya sido De improviso Sí Y que no se dieran cuenta Quién era la empresa Sí que no se dieran cuenta ¿No? Y que bueno Pero bueno Ya profundizando No somos tontos Para no darnos cuenta Quién está detrás De que está ese tema Oye saliste Saliste muy bueno Para profundizar Bueno Aquí viene lo más Burdo Y más delicado Fíjate nomás ¿Eh cabrón? Aquí es como La volvemos Al mismo punto Como las cucarachas Por una que ves Hay veinte que no ves Este Esta imagen Güey Es de agosto Sí Y son Los roles De esta empresa Que dio el servicio A gobierno A gobierno El estado Vean Chihuahua Toluca En lo que Fernando Les narra Vamos a contar Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Diez Se me fueron Pero nomás En esta imagen Son veinte viajes Todo esto es el gobierno El estado Todo esto es el gobierno El estado Chihuahua Síguele perdón Mira son Son alrededor de veinte Viajes en el mes de agosto Pues ahí se puede ver Que de Chihuahua vuela Toluca Julio y agosto Ajá Ajá Que de Toluca Regresa a Chihuahua A Bale ¿Dónde está Bale Mi querido Toño? Bale está en Colorado Es el lugar que usan Para esquiar Los Los que O sea El pueblo cuando ahorra Y puede ir a esquiar a Estados Unidos Va ruidoso La gente de lana Va a Bale No y si bien te va Lo mejor O Aspen Te vas a Krill Cabrón Si es que Sí yo digo Los que pueden tener No Te vas a Guerrero Si te agarra la nieve No wey Bueno Fíjense nomás Pues no es falta Pues ahí se pueden dar cuenta Que va el Neil Va el Neil Va Bale wey Va el Paso Y regresa Toluca Monterrey Eagle está en Idaho En Idaho El Paso Toluca Monterrey Bueno Aquí todavía Entra ya dura Bueno pues porque Tanto viaje al extranjero ¿No? Ojo Todos los aviones Todos los vuelos Internacionales Por ley Tienen que hacer una bitácora E informar Quienes son sus tripulantes Y quienes viajan Directamente Por ley Pero Pon la siguiente imagen Por favor Esto es del mes de agosto Julio y agosto 20 viajes Que el gobierno del estado Contrató este taxi aéreo O sea ya decíamos wey Un solo viaje De 200 250 o 300 mil pesos No 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 Es una burla En julio y agosto Hizo 20 viajes gobierno Alguien de gobierno Con este avión De Romero de Champs Y luego Pero aquí Exacto Pero aquí viene La peor burla de todas En el mes de noviembre También son más de 20 viajes Que fíjate Vice 28 Bueno Dice de Toluca A Chihuahua Y luego de Chihuahua A Toluca Y aquí viene lo más importante De este personaje Que es una pinche burla La verdad De Hermosillo A Chihuahua De Chihuahua Hermosillo De Guaymas A Chihuahua De Chihuahua A Guaymas Toluca Chihuahua Puerto Vallarta Toluca Chihuahua Puerto Vallarta Hermosillo Chihuahua Chihuahua Hermosillo Toluca Chihuahua Chihuahua Toluca Bueno Infinidad Pero estar pagando Mínimo 6-7 viajes A Hermosillo Para este personaje Para que este señor Vaya a ver a su familia Sonora ¿Sabes cuánto Caza cada de estos Viajes privados No te baja de 200 mil pesos ¿Cómo los paga? Oye pues ahora Me queda claro Cómo le aumentan A 9500% El presupuesto Para sus viajes Y luego con todas Las necesidades Que hay en el estado Oye con el día de respeto Ojo a los diputados Locales, federales Y todo Sobre estos asuntos Del gasto despreciado Nomás En una sola tema Que es el tema aéreo Fíjense ahí viene la matrícula Ahí en la En estas datos XA Lex O sea es el mismo avión Del que decimos Ya les pasamos las características Les pasamos una foto Cuando iba saliendo Del hangar de gobierno Para Washington La gobernadora Esa foto de ahí Este la tomamos Y fue como supimos La matrícula Y pudimos sacar Toda esta información Que les repito No es nada ilegal Ni indebido tener No nada es público Es público O sea cuando tú Vuelas Pues tienes que Hacer bitácora Este avioncito Del hijo de Romero De Chams Que renta María Eugenia Campos Pues deja todo este rastro Porque tiene que registrar Su bitácora Y miren nada más Lo que encontramos En noviembre Como dice Fernando Otros 20 viajes Y varios de ellos Un poquito menos De la mitad De esos 20 Tienen que ver con Sonora O sea Este señor Agarra su avioncito Privado Ya como si fuera suyo Se gasta unos 200 250 mil pesos Cada vez que lo usa Para pues ir A sus asuntos personales Y ahí encontramos Ahí en Puerto Vallarta Encontramos Toluca Que es todas las veces Que la gobernadora Va de Pari A la Ciudad de México Como es avión privado No puede usar El Benito Juárez Este De forma tan recurrente Si no tiene que aterrizar En Toluca Y a Toluca La trasladan A la Ciudad de México Entonces cada vez Que usted ve a Toluca Es porque María Eugenia Campos Fue a echarse unos Unos tragos Con Osorio Chong Y con Este Marco Cortés Y la chingada Y cada vez que Con Cordero O con Cordero Y cada vez que vea usted Algo que tenga que ver Con Sonora Pues obviamente Es este personaje El que hace uso De este avión privado Propia El hijo de Romero De Champs Y no más En julio Agosto Y ahora noviembre Ya contabilizamos 40 vuelos Ahora imagínate Sacarle en diciembre Y lo que queda El mes de enero Ya me asusté Cabrón Oye No pues si asústate Cabrón Es más Si asústate Desdreñate Cabrón Porque es una Despifarro de recursos En este tema Que gobierno El estado Este pagan Es más cabrón Tan sencillo Como eso lo platicábamos Desde el programa pasado Cuando sacamos el tema De un vuelo De un solo vuelo De este personaje Que costó a Tucson Ida y vuelta Y el hospedaje Que unos 250 mil pesos Aunque no lo pagara Gobierno del estado Con qué dinero Lo paga él Así es Porque es diputado Federal con licencia Pero es funcionario Es funcionario público Ah cabrón Entonces tiene ¿Cuánto gana? 600 mil pesos al mes ¿O qué? Para poderse hacer sus viajes Exacto Es una burla Para el pueblo de Chihuahua Este tipo de actores Oigan Y ojo La verdad Podrá causar molestia Enojo A la forma en que nosotros Expresamos Porque es público De esta forma nomás es Meterse y ver Y canalizar En qué vuelan Con quién vuelan Y cómo vuelan Es algo tan sencillo Y tan práctico Pero nosotros no estamos En un error wey El error es de ellos Por hacer y deshacer Lo que quieran Con su imagen Y con el estado Y con el estado O sea Realmente se apropian Mario Genia Cree que Cree que la constancia De mayoría Que le dieron Cuando ganó La elección Eran las escrituras De todo el estado De Chihuahua Cree que es de ella Y este Cerrato Cree que por Este haberse echado La bolsa A la gobernadora También puede disponer De Chihuahua Vean nada más O sea No le estamos diciendo Algo que nos habíamos inventado Aquí les pasamos Nada más Cuarenta viajes De julio A noviembre De dos mil veintidós En dos meses Cuántos no sabremos Cuántos no sabremos Por eso te digo Es como las cucarachas Por una que ves Hay veinte que no ves Y no lo que comentó Perdón Lo comentó Fernando Es importante No nada más Es lo que cuesta El vuelo Los honorarios Este El Válgame El combustible Etcétera No Cada vez que sacas Un avión así Este Tienes que pagar hospedaje También Claro Pues ni modo Que se regrese Sale más caro Exactamente Por los días Que lo tienes ahí parado Oye Pero fíjense Este es un solo avión En un servicio Que prestas De un solo avión Imagínate Que esta flotilla Tener seis Siete Ocho Diez aviones Y que otros aviones Hagan Pues oye Nunca con razón Nunca estaba en el estado Sí porque O sea Tu precisión es buena Esto es la información De un solo avión Porque nosotros La investigamos Ahí tecleando y todo Con la matrícula Del avión Pero si nos enteráramos De otros aviones Pues cabrón Yo creo que son De veras Veinte Treinta disposiciones De vuelos privados Por mes Entre Maru Eventitos Loya Luis Serrato No sé No sé quién más Este tan chiple Como para Como para decir A ver Háblenle al avión privado Al taxi aéreo Porque voy a salir Y donde no nos pueden hacer pato Y no hay justificación Son en los viajes Chihuahua-Sonora Tanto Guaymas Como Hermosillo O sea Es imposible Hacernos tan pendejos Como para saber Para quién eran Exacto O sea El viaje a Washington Lo quisieron disfrazar De gira De trabajo Pero cómo Disfraza una gira De trabajo Cuando estás volando En avión privado A Guaymas Y a Hermosillo Y a Hermosillo No y tan repetidas ocasiones Cuatro veces En un mes En noviembre En noviembre Y las otras Al extranjero Y todo eso En agosto A ver Para ponerle números Cuatro viajes En avión privado En un mes Son Si lo redondeamos A doscientos cincuenta Pues es un millón de pesos Un millón de pesos Nomás Para temas de Sonora En un mes Bueno Pues miren Se me hace Que es un tema Muy delicado Porque Mi querido Toño Es un tema En algo tan básico Como un Como movilidad Esta accesibilidad Que es movilidad En un tema De funcionarios En temas aéreos Ahora imagínate Cómo va a estar Dentro del cochinero En tema de educación En tema de obra En tema de seguridad En tema de la sentinela Pues tan sencillo Como estuvo el tema De la golondrina Y su príncipe Así es A esos niveles Está Entonces si le sigas Escarbando Le sigas escarbando Pues cabrón Te terminas Empantanado Pero ojo Ojo Ahí están los diputados Para el tema De las cuentas públicas Cabrón Echenle un ojo Un clavado En algo tan sencillo Cómo se justifican Los pagos De esos vuelos Oye cabrón Deberíamos de pedir Ahí este Una placita En la auditoría A nosotros Con un pinche día O dos Nosotros sacamos Más chingadas Que la auditoría Oye yo creo que Después del día de hoy Deberías de pedir La bendición Hay que ir a visitar A este ¿Cómo se llama? El padre Este El vocero De lo que es El padre Negris No yo creo que Después del día de hoy Lo que tienes que pedir Es asilo político Vámonos Sonora Oye bueno Ahí tienes Otra imagen De la producción Más para cerrar El tema Del viaje A Washington Ya descubrimos En qué fue Fíjense Este es este Carlitos Fierro Uno de los De FIGOSA Recordamos que La empresa FIGOSA Propiada de Don Oscar Fierro Y tiene dos hijos Oscar y Carlos Fierro Él es Carlos El que había El que sacó Ese video Que se hizo viral Que se peleaban Bueno no se peleaban Sino que había Un sorteo de tarjetas A ver quién pagaba Una cuenta De 70 mil pesos En el mochomos Más la propina Era con 80 y tantos ¿Cómo la ves Con la filita En el Super Bowl ¿Qué te gusta? ¿La tercera o cuarta fila? Vos veladas Y bueno ¿Por qué lo sacamos? Este Repito como habíamos Dicho ayer No faltará quien diga Pues ellos pueden Hacer con su dinero Lo que sea envidiosos Sí bueno Más que son proveedores De gobierno Y ellos están Dando la gran vida Con dinero público Entonces Aunque ya se lo ganaron Como constructores Aunque ya es de ellos Pero como curiosamente Ellos siempre ganan Todas las licitaciones Entonces Tiene que haber Investigación Por posible corrupción Obviamente Que hay como volado Que hay chingada La licitación Se me hace que La moneda sea volado Los dos son águila Dice figosa Dice figosa Entonces ¿Por qué lo sacamos? Bueno porque Sábado y domingo No hay registro De que hizo Mario Eugenio Campos En Estados Unidos Pidió permiso Por cinco días Y este No hay registro De que hizo Sábado y domingo Si ahí están Los de figosa En tercera fila ¿Te parece muy descabellado Que no pueda estar ahí Maru y Cerrato? Después de tanto bueno No me parece nada Descabellado Pero les repito Tercera fila O sea Oigan ¿Cuánto costará? Bueno no es tercera Ahí se ve un poquito más arriba Pero es la parte de abajo Bueno mínimo 350 mil pesos el boleto 350 mil pesos el boleto Para estar en área VIP Para tres horas Que dura cinco horas Cuatro horas Atrás de los postes Para que agarres todo el balón Cuando pateen un gol de campo O para que haga así Para que no 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 te no Sí Ándale No esa no güey Porque se enoja Juan Enrique güey Bueno Juan Enrique también fue Ya que lo Marconiamos Sí sí No este Y Juan Enrique es de los periodistas Con sentidos de Maru Pero bueno No es que dijo que se lo picharon En el viaje Ah pues sí güey ¿Quién? Que porque cumplió 21 años De comunicador Que no le cambie Oye a este cabrón Cuando cumple los seis meses De comunicador Te van a dar unas cachetadas Oye pero Ya ya se los habíamos comentado Es un Vamos a decir secreto a voces Porque no tengo Las fotos en mis manos Miren ahí está a través De Lick Fierro Son cosas que él publicó Les repito Aquí no somos Este Miren está bien Dicen que Estaba tan cerquita ahí Carlitos Fierro Que él sabe Cuál es el sexo Del bebé de Rihanna Sí ya lo dijimos Va a ser hombre O va a ser mujer Con puro olor ¿Cómo? Sintió las pataditas Sintió pataditas Sintió pataditas Y no las del kick off Sino las del bebé de Rihanna Y este Les decía Hay testigos Que nos han dicho Obviamente no No me autorizaron No nos autorizaron Revelar el nombre Pero que nos han dicho Que ellos vieron Este En Por lo menos una ocasión Pero que Saben que Que pueden ser más Donde Los de Figosa Los fierro Maru Campos Y Luis Cerrato Han estado echándose Unas parties En Las Vegas Entonces Si ya Si ya Figosa Ha invitado A Maru A Las Vegas ¿Tú crees que ahora Que apartaron boletos Para el Super Bowl Porque los agarraron En buen tiempo Y en buen dinero Para estar en ese lugar Tan privilegiado Del estadio No hayan invitado A la gobernadora Claro Hasta por chiplear Y cualquier cosa Contexto Les repito Les recuerdo Para que lo tengan en mente Maru Eugenia solicitó permiso Para ausentarse del país E irse a Estados Unidos De miércoles Hasta el domingo El domingo No puede haber actividades Formales No que no pueda No se acostumbra A hacer actividades formales Porque ella avisó Que también el domingo Estaría en Estados Unidos Y no supimos que hizo Y lo aparecen Los de Figosa En la décima fila Del estadio Donde se jugó El Super Bowl Oye Un tema muy importante Nomás para terminar Ahí Por favor Sammy Vi Alcancé a leer Un comentario De Rogelio Montemayor Porque me llamó Mucho la atención Se me hizo muy delicado No Hay otro más Adelantito Yo creo Que dice que Tengamos mucho cuidado Algo así Alcancé a Miren Están hablando de más Cuídense mucho Por favor Le están jalando Muchos los huevos Al diablo Abrazos y mis respetos Mira Fuera de broma De contexto Yo creo que Sin temor a equivocarnos No sé cuántos Pero somos de los contados medios Que simplemente analizamos Informamos Volvemos a mí A un punto De las cosas Que ellos hacen Bien O mal Y principalmente Los muchos errores Que comete esta administración Y nosotros simplemente Analizamos Porque ni Ni medio de comunicación No periodistas Somos Pero lo que aquí Sí me gustaría mucho Enfatizar Es que nosotros No somos los que Actuamos mal Claro Tal parece Que el informar O el comunicar O analizar Estamos nosotros En un error Por decir los errores Que ellos cometen Debería ser motivo De vergüenza O de miedo Cuando al contrario Al contrario Y de coraje Que vergüenzales Estos cabrones Que están saqueando A tu estado Con tus recursos Están haciendo Lo que les dé la gana Como si fuera Exacto Pero si Se me hace Algún tema delicado Y si dejarlo Plasmado aquí Que los mismos compañeros Que nos ven Digan Oye cuidado O sea Que el día de mañana Nos fuera a pasar algo ¿Por qué? Por informar De las acciones En un solo tema De vuelos De avión Lo que gastan Y desprifarran A siniestra Y siniestra Con el estado Con los recursos Del estado Cuando no debería Ser así Así es Entonces pues bueno Nomás simplemente Nomás nosotros Ah mira Ya se fue Ya se fue el público Ya se asustó Ya nadie va a querer Pistear contigo Cabrón Ya nos van a poner Las Yo no me voy a poner Las cruces Feliz días Y cuídense mucho Gracias Rogelio Gracias Rogelio Un abrazo Bueno este Ya se acabó el tiempo Mi producer A últimos Tú también ya te quieres ir ¿Verdad cabrón? Nomás Últimos comentarios Nomás ahí A ver que Ya para que Últimos saludos Saludos Mi querido Rocío Pizarro Porque los tiene comprado A todos por desgracia Y lo que es peor La gente le sigue creyendo A los medios convencionales Gracias Rocío Un abrazo Víctor Lafón Soy su fan Amel programa Gracias Victoria Un abrazote Gracias Vic Ana Flores No se dejen intimidad Son muchos los que los apoyamos Muchas gracias Gracias Ana Ana Flores Maru Baches Peor Peor Esto ya no tiene Comparación Los medios pagados Por la Maru Baches Ana Flores Un abrazo Ana Gracias por su operación Francisco Montesino Tristemente esta información Solo sale aquí En todos los medios del Estado Hablan maravillas del gobierno humanista Así es Francisco Desgraciadamente Pero bueno Pues este Acuérdense que Gracias a las redes sociales Este se puede hacer pueblo Hay que hacer mucho pueblo Hay que hacer mucho pueblo Para que sea quien sea O sea También incluso Hablando del motivo de miedo Vergüenza Lo que sea También no debería ser vergüenza Votar por el PAN Por ejemplo Votar por el PRI O votar Y ya la gente de repente Esconde sus preferencias electorales ¿Por qué? Porque personajes como estos Hacen y desmadran un Estado Totalmente O sea Este Totalmente Hay que hacer mucho pueblo Insisto No importa si tú votaste por el PAN Por el PRI Por Morena Por el PRD Tú no mereces Que esté pasando esto Ni el Estado menos Así es Bueno Entonces nos vamos Fernando Nos vamos Bueno Fíjate nomás Por último Un solo tema De una agenda pública De la gobernadora Con el permiso De cinco días Que pidió en el Congreso Para sentarse a Washington Un solo tema Todo lo que arrojó En este programa Así es Un solo tema Entonces imagínense Los demás Bueno Pues después de Tantas Información Y tanta Tantos viajes Y tantas cosas Yo no sé ustedes Pero yo me voy Emputado Y apestado No pues eso es la cruda Buena tarde Bye No pues eso es la cruda Buena tarde Bye Gracias por ver el video